Buenas noches, Eduardo. Felicitaciones por el triunfo. Brian Borra, de Radio de Gol. ¿Qué reflexión podés hacer de la actuación del equipo en la noche de hoy? Y una mención para destacar a Luis Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para hacer reflexiones es muy prematura. Sabíamos que veníamos a un estadio muy difícil, que en este nuevo torneo no habían perdido. Está muy fuerte, estudiantes. Entonces, sabíamos que iba a ser un partido disputado. Y creo que lo jugamos de esa manera. Y obviamente, sí es un partido muy friccionado, demasiado a mi entender. Pero bueno, dos equipos que no regalan nada. Y la situación de Luis, no hace falta decir nada. Ya con la actuación misma y los goles que convierte, hablan por sí solo. Claudio Virgolini, del ET9. ¿En la solididad y la contundencia se puede encontrar las mayores virtudes de Colón? Son una de las virtudes y son fuertes. Volver a mantener el alconcero, convertir dos goles, sobre todo de visitante, en este estadio. Contra un rival durísimo, difícil, que hasta esta fecha éramos los mejores de la zona. Entonces, sí son una de las virtudes y de las más fuertes. Julio César Cantero, del ET10. ¿En qué se basa el éxito de este equipo? La humildad. Tener los pies sobre la tierra. Saber a qué estamos predispuestos. Saber que hay que ganarlo todos los días. Hay que ganarlo todos los partidos. Lo que se ha conseguido hasta ahora se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo lo que están construyendo, que es algo muy lindo. No es sencillo, es difícil, pero es el día a día. Entonces, el grupo trabaja para conseguir y cuidarlo lo que están consiguiendo. Juan Chimolina, de Radio Sol. Todos van a hablar la semana de la Pulga Rodríguez, pero Colón tiene algo que, bueno, vos lo marcabas recién, y acá me agrego yo, que recibió un solo gol. Sí. Se basa en el trabajo en conjunto. La solidez no solamente es de la línea defensiva, sino del equipo. No es del arquero, es del equipo. Y que trabajamos para conseguirlo. Como sí, trabajamos también para ser contundentes, para aprovechar las situaciones que tenemos. No es fácil hacer situaciones de gol en el fútbol argentino, y generamos muchas situaciones nosotros. Sí somos contundentes, pero después de esas situaciones, metimos dos o tres tiros en los palos hoy. Es difícil lo que están consiguiendo los muchachos, y lo único que yo puedo acotar es que hay que cuidarlo eso. Eso hay que cuidarlo. Para cuidarlo hay que trabajar todos los días. Maximiliano Bravo, de Aire de Santa Fe, dice que más allá del resultado, el equipo es algo que vos decías, el equipo se va consolidando línea por línea. Sí, digamos, para subrayar. Más allá de los puntos altos del equipo, tanto Federico como Rodrigo hacen un trabajo de un desgaste más que interesante. Podemos hablar de todas las líneas, pero bueno, sobre todo el trabajo de Rodrigo. Rodrigo parece que está en todos lados. Pero lo que sentimos es que es porque está bien ubicado y está entendiendo cada vez mejor cuándo presionar, cuándo replegar, cuándo ir al ataque, cuándo abrir los espacios, cuándo esperar. Al estar entendiendo mejor esas situaciones, parece que estuviera en muchos lados a la misma vez. Rodrigo es muy importante para el equipo, y eso lo quiero resaltar. Rodrigo Rossetti, para la radio de uno, se te vio muy efusivo en el segundo gol. Que nos dio tranquilidad. Sabíamos de las dificultades que nos iba a presentar el final del partido. Y más con... Ya que nos tiraban muchos centros y no eran eficaces en esas situaciones, pero te la tiran al área. Entonces, siempre está el peligro constante. Y ese segundo gol, más allá de que... Fue un... Algo... De lo que puede producir Luis, nos terminó dando la tranquilidad para cerrar el partido. Y esta es la última, Carlos Pérez, para Locura Sabalera, que la gente en Santa Fe está ilusionada con este equipo. ¿Cómo se hace para frenar esa ilusión? Nosotros nos ilusionamos cada pretemporada. Y voy a volver a insistir en estas situaciones. El fútbol argentino nos permite a todos los equipos ilusionarnos, porque son torneos cortos, porque nos creemos que somos los mejores, nos creemos... De igual a cualquiera. Pero eso te lo permite el fútbol argentino. En otros fútbol es muy difícil. A las diferencias económicas, de estructura, hay un montón de diferencias con otras instituciones que la podemos emparejar con la humildad, con el trabajo, tener los pies sobre la tierra, y trabajar y querérnosla. Entonces, este grupo está creyendo en ellos. Es un grupo que trabaja día a día fuerte para sostenerse. Pero bueno, al hincha que le podemos decir. Nosotros lo que podemos prometer es trabajo de día a día. Gracias, Eduardo. Buenas noches y felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias.